Muy buenas noches a todos los oyentes de Neuquén del Ayer en la séptima. En la columna de esta noche vamos a hablar sobre la Biblioteca Alberti y su fundación. Y vamos a contar los inicios de la primer biblioteca popular de nuestra ciudad, que funcionó desde el año 1928, pero primero tenemos que decir que funcionó en la vieja escuela número 2 de calle Carlos H. Rodríguez y Avenida Argentina. Más tarde se alquiló un local sobre calle Avenida Argentina, donde estuvo aproximadamente 3 o 4 años, que luego, sí, ya estuvo en el edificio, que hoy es histórico y hoy funciona como una sala de museo o sala de exposiciones, en la esquina de las calles Avenida Argentina y Alberti. Desde 1928 hasta su posterior mudanza al edificio más moderno y más amplio en calle Avenida Argentina y República de Italia, eso fue en el año 2013. Esta biblioteca, la más emblemática de la ciudad, se creó y con ella una comisión para la organización de su funcionamiento. Y esta primera comisión directiva estuvo compuesta por el doctor Francisco Carreño, en la presidencia, el doctor Juan Gómez Aguerre y el doctor Eduardo Castro Rendón, quien lleva el nombre hoy en la actualidad, va desde su fundación, el primer hospital regional de Neuquén. También la integraban a la comisión los señores Carlos Sacio, Evaristo Lucero, Rafael Castilla y Evaristo Largui, Javier Salvador, la señorita Ernestina Eremita y en el cargo de bibliotecario estaba el señor Juan Greloni. Esta esquina, donde permaneció funcionando, en pleno centro de la ciudad, me refiero a calle Alberti y Avenida Argentina, pertenecía a la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Cuando la biblioteca se terminó de construir, en 1936, se le otorgó el título de propiedad a esa parte del terreno. Y si nos ponemos a pensar, fue una esquina emblemática para todos los estudiantes de la pequeña ciudad de Neuquén, de las décadas del 70, 80, 90, por lo menos desde lo que yo recuerdo de mi propia generación y relatos de personas de generaciones cercanas. Quizás lo fue también lo de haber sido, obviamente, en décadas anteriores, como la década del 40, del 50, donde me imagino que muchísimos escolares iban a consultar libros para realizar las tareas de las distintas asignaturas. Así que la biblioteca cuenta con varias generaciones de estudiantes, tanto primarios como secundarios y también universitarios, que la visitaban a diario. Como experiencia propia, lo puedo decir, más de una vez he ido a buscar información allí, donde uno podía asociarse y retirar un libro, o simplemente sentarse en una mesa y consultar para realizar las tareas encomendadas desde la escuela. Pero volviendo a su construcción edilicia, esta estuvo a cargo de la constructora Búfalo. Al momento de la construcción de este edificio, me refiero al antiguo, ¿no es cierto?, al edificio del que estamos hablando hoy, no del nuevo edificio que se inauguró en el año 2013. Entonces decíamos que el presidente de esta comisión de la biblioteca era el doctor jurista Juan Julián Lastra, que también hay una calle que lleva su nombre, ¿no es cierto? Por supuesto, en los 85 años, funcionó en la esquina de Avenida Argentina y Alberti. Y pasaron por allí, como dije antes, muchas personas que formaron parte de la comisión directiva de esta institución pública popular, que más tarde daría lugar a la proliferación de las bibliotecas barriales, populares barriales me refiero. Más adelante vamos a hablar acerca del número de la ley nacional que dio paso a la apertura de bibliotecas populares, que tan necesarias fueron, no sé si hoy, en una era donde estamos tan tecnologizados, pero por lo menos en las décadas que mencioné antes, era una institución importante, respetada y muy visitada. En la actualidad, lamentablemente, a veces sufren eventos de vandalismo y a veces de falta de fondos para pagar servicios básicos. Es como que a veces la sociedad le da la espalda a las bibliotecas. No sé si tiene que ver con esta era tan tecnologizada que vivimos. Pero bueno, como les decía, hoy la nueva biblioteca está totalmente informatizada, acorde a los tiempos tecnológicos que vivimos. Pero desde sus inicios, cuando se invitó a los pocos vecinos de la ciudad a asociarse mediante el pago de una cuota mensual, el asociado o asociada formaba parte de los lectores, asidos, consultantes, de diversa bibliografía que se requería para las tareas escolares. Así es que cada quien tenía a su nombre una ficha de cartón con un número y sus datos personales, donde se registraban los títulos de los libros que se prestaban y también se podían retirar, como dije, temporariamente. Luego de un plazo estipulado, se debían devolver a la biblioteca. Y además, no solamente eran libros de textos los que se brindaban, sino también todo tipo de novelas y poesías, como lecturas de verano, por ejemplo. En lo que respecta a la ley que les mencionaba, que es la número 419, esta ley emana de la Ley de Creación de Bibliotecas Populares promulgada por Faustino Sarmiento durante su primera presidencia en el año 1870. Y esta acción se enmarca en el proyecto liberal de las tres primeras presidencias liberales. Estas tres primeras presidencias fueron de carácter consecutivo entre los años 1862 y 1880. Son también conocidas en la historiografía argentina como las presidencias liberales protagonizadas por Bartolomé Mitre, Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Y tenían en común el proyecto de unificar al país y crear la nación. Entonces, desde el punto de vista de la educación, se promovió la educación pública, laica y gratuita. Y obviamente, con la creación edilicia de escuelas nacionales, como es nuestra escuela histórica, aquí en Neuquén, me estoy refiriendo a la escuela número 2. Bueno, pero volvamos a la Biblioteca Alberdi y a su creación. Y así nos preguntamos, ¿por qué se la bautizó con el nombre, con ese nombre? ¿Quién fue Juan Bautista Alberdi? Y indagamos y pudimos saber que Juan Bautista Alberdi, además del ideólogo de nuestra Constitución Nacional, fue jurista, escritor de poesías, economista. Es decir, que era un gran estudioso y se preocupó por la educación y la lectoescritura. Es por ello que se eligió ese nombre para nuestra primera biblioteca popular. También recordemos que en el año 1936, nuestra ciudad aún era parte del territorio nacional. Esto quiere decir que dependíamos políticamente del poder central y por ello la ley de su creación es de carácter nacional y luego, más tarde, hacia la década de 1984, ya a nivel provincial, se crearían otras leyes que le darían lugar a la proliferación de nuevas bibliotecas, como dije antes, populares en los distintos barrios de Neuquén. Volvamos también al rol educativo que tuvo esta biblioteca como servicio que se brindaba a la pequeña población de aquellos años entre 1930 y 1960. Luego la ciudad, aunque fue creciendo y en los barrios se fueron creando bibliotecas populares, la Biblioteca Alberdi es la biblioteca con mayúsculas por lo completa y abarcativa en todos los géneros de las letras. Antes de la era digital, todo estudiante acudía a ella sabiendo que allí podía encontrar los ejemplares bibliográficos necesarios para realizar investigaciones escolares o simplemente buscar un libro de diversos géneros como novelas, policiales, de misterio, de divulgación científica, etc. Bueno, enciclopedias también, por supuesto, no nos olvidemos. En fin, para ir cerrando esta columna es necesario decir que tanto la Biblioteca Alberdi del ayer como la de hoy es un espacio cultural fundamental para enriquecer el conocimiento. Creo que el libro como objeto, el libro de papel, es irreemplazable. Nos lleva a un ejercicio de la lectura, de la reflexión. Nos permite ir y venir en el relato, señalar una página determinada. Nos permite viajar a través de un relato, de un cuento, que podemos dejar y retomar en el tiempo libre o quizás nos atrapa tanto que nos sumergimos en él hasta la última página en poco rato. Y por último también hay que mencionar que la Biblioteca cuenta con bibliotecarias profesionales y también, como desde sus inicios, con una comisión que se encarga de conseguir fondos, organizar, inventariar, reparar, libros, y etc. Y así nos lo cuenta en una entrevista que pude hacerle a una de las bibliotecarias del turno tarde de la Biblioteca, Mariela Salazar. Y Mariela me contaba que por la mañana también está su compañera, también como ella, bibliotecaria profesional que se llama Erika Contreras y también el grupo lo conforman otras profesoras que están en atención al público y pueden brindar ayuda y asesoramiento a los lectores por sus diversos conocimientos. Bueno, y ahora sí, para despedirme esta noche de esta columna, los voy a dejar con una pequeña entrevista que pude hacerle a esta bibliotecaria que les mencioné que es Mariela Salazar. Muy buenas noches y hasta la próxima columna. La Biblioteca Popular Alverde es una asociación civil sin fines de lucro. Es una entidad autárquica, por lo tanto, tiene su propia administración y que está conformada por una comisión directiva cuyos miembros trabajan a don Oren y son los encargados de llevar adelante toda la parte de la gestión de lo que es la institución misma. Hay un cartel en el nuevo edificio que dice ONG. Bien, eso al principio no estaba, o sea, no se había concebido con esa idea de la ONG. Fue un grupo de vecinos que se juntó en esa fecha al 10 de noviembre de 1928 para conformar esta biblioteca que hasta el día de hoy funciona, aunque en otro edificio. Y la idea de ellos era que toda la comunidad de Neuquén pudiera acceder al conocimiento, pudiera estar a su alcance todo tipo de libros para promocionar lectura, para promover la cultura, para que, bueno, para que todos pudieran tener esa posibilidad más allá de que algunos tuvieran en sus propios medios que eran los menos en ese entonces. Ese grupo de personas, en ese grupo de personas estaban representados varios de la comunidad de Neuquén. Estaban docentes, estaba el jefe de policía, habían varios autoridades que fueron los iniciadores de esa idea para formar la biblioteca y que funcionó hasta el año 2013, no me acuerdo bien la fecha, en el edificio que ahora se llama histórico, que es Alberti y Avenida Argentina. Luego, en noviembre del 2013 se inauguró este nuevo edificio ubicado acá en Avenida Argentina 844, de unas dimensiones bastante mayores, son 1.200 metros cuadrados. Podría decirse que también la biblioteca es una ONG en el sentido de que es una organización no gubernamental que no está administrada por un gobierno administrada en el sentido de que las autoridades sean ejercidas por un gobierno nacional, provincial o municipal, sino, como ya dije, que está integrada por miembros que trabajan a Don Oren y por representada también o compuesta por los socios, los socios que son los que abonan sus cuotas y participan de las asambleas y de las distintas actividades que se hacen en la biblioteca o de los que van, también proponen reformas en la biblioteca. En cuanto a los recursos, la Biblioteca Alverde y como todas las bibliotecas populares, más allá de que tengamos este edificio tan enorme y bonito, es el tema de los costos, lo que implica mantener este edificio. Casi todas las bibliotecas populares están atravesando y cada vez más con las crisis y la inflación, problemas para poder seguir funcionando, incluidos los recursos humanos. en la biblioteca y la biblioteca en este caso, la Biblioteca Alverde cuenta con las cuotas de los socios, cuenta con que gracias al edificio histórico que quedó y que es propiedad de la institución, cuenta con el alquiler de ese edificio que allí funciona en el Centro Cultural Alberdi y que eso lo abona la provincia con recursos del IJAN que es una institución que es la de Juego de Azar que a varias bibliotecas también colabora con sus aportes y gracias a las donaciones de distinto tipo que la biblioteca recibe además de pequeños aportes individuales que hay personas particulares que también colaboran y más han colaborado con esto de las facturas también en algún caso las facturas me refiero a los servicios y hay subsidios de y que los reciben también las otras bibliotecas de municipio de provincia y a nivel nacional que sería la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares con la ayuda en algún caso cuando se presentan proyectos para invertir en algún proyecto que se ejecute en la biblioteca si es que está aprobado esos serían digamos los recursos que la biblioteca obtiene bueno y ahora sí luego de lo que nos contaba la bibliotecaria Mariela Salazar tengo que hacer una fe de ratas con respecto a el nombre de quien fuera el primer bibliotecario de esta biblioteca que estamos citando esta noche que se llamaba Julio Argentino Greloni y no Juan como dije yo este dato lo obtuve a través de su sobrina que es familiar mío y a quien consulté y me dijo que no que el nombre real era Julio Argentino así que ahora sí muy buenas noches hasta la próxima columna y espero que les haya gustado chau 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 chau